En aquel tiempo, solían amamantar al niño por tres años. ¿Qué tienen que ustedes amamantar al frío? No me lo digan, porque era el tiempo que no. Allí, algunos le quitan el peso, pero los siguen amamantando. Y ya son hombres y los tienen ahí chisqueando. Y los que tienen son un malquillado acá. Ay, Dios mío, qué clase por ahí nos metieron. Ahora es dormiendo. Porque decirle acá a un padre que tiene un niño malquillado, un niño malquillado, es un problema. Y ustedes la van a agarrar conmigo, pero tengo que decirte la verdad, hermano. Los niños un día hay que qué. Usted va a romantar, pero un día hay que qué. ¿Eh? Los que somos guajillos, hermano. Los que somos guajillos saben que cuando da una marrana, una puerta, para. La puerta para, a ver un poquito. Y a los cuarenta días hay que hacer. A los cuarenta días hay que despegarlos. Porque si usted no despega a estos puertitos, que se dan los quitarlos de la puerta. Usted los deja para allá, los encierra, los encierra a la madre. Porque si usted no los despega, ellos matan a la madre. Y la madre es despega así, que no tiene ya nada para dar, ni de mí. Ahí prendido. Y ahí los hermanos que crecen, y siguen prendidos, ahí. Y la pobre madre. Y ahí, y ahí. Y le sigue extrañando el zumo. Y la vida. Y el malquillado dándose gusto. Y la pobre madre justificándole a todos. Y la pobre madre, 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 y